El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio aprobaba el pasado pleno por unanimidad la Declaración Institucional del Día Nacional de las Lenguas de Signos Española que se conmemora el 14 de junio. La Concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Plan de Accesibilidad, Elena Suárez Pérez, fue la encargada de dar lectura a la declaración para desde el Ayuntamiento de Ingenio poner de relieve el valor de estas lenguas en el ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las personas sordas y sordos ciegas como garantes de su participación igualitaria en la vida democrática. En la Ley 27-2017 se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordos ciegas. Con su reconocimiento a nivel estatal, la sociedad y las instituciones se comprometen tanto a promover el aprendizaje y conocimiento de las lenguas de signos españolas como a garantizar su libre uso en todos los ámbitos de la vida. Suárez recordó que desde la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ingenio se están ejecutando diferentes acciones de concienciación y sensibilización entre la población en esta materia. Así, y con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, se ha contado con la participación de una intérprete en lengua de signos durante diferentes actos institucionales, lúdicos, deportivos y sociales en el municipio.